1, 2, 3, 4 Y con las uñas de mi guitarra Para cantarle al bar, al bar, al último bar Pulenta que queda en la zona No sé si estoy pasado de rota O me pegó muy mal Andar por el arrabal Y solo encontrar cofillos de moda Me siento solitario en el mismo bar de siempre Junto a la ventana y contra la pared Carmencita me trae una rubia bien frappé Y me empieza a cambiar la cara Mientras Tony, el inglés, toca un tema de Zeperi Con su armónica desafinada Yo sé que nada es igual que ayer Y no me importa mañana Pero acá hay momentos únicos, realmente únicos Imposibles de borrar Esas noches de invierno con basurita y quinto Cuando adobados en reservo Nos sentábamos en la mesa larga Y don Juan con paciencia No servía el puntero No servía el puntero Que te hicieron Santelmo Que parece Palermo Yo me pregunto a mi tarde ¿A dónde vamos a ir si esto sigue así? Todo tú me eres atorrande Solo le pido al ángel porteño Bohemio que nos proteja a este lugar Y al retrato de Pichín que ilumine hasta el fin Para que no deje de existir jamás El bar, el último bar Tu venta que queda en las horas Bolívar 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 Donde la noche es más oscura Ahí Donde Bin Laden toma un trago Y las papas fritas Chamullan con la luna Si Al lado de lo que queda del mercado Estoy sentado Coruña